Bueno, estamos con Daniel Torres, Intendente de Dalmacio Vélez. Daniel, bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, consultarte cómo se está trabajando en Dalmacio Vélez con respecto a esta nueva etapa que entramos en Zonas Blancas de distanciamiento social. ¿Cómo está trabajando a partir de ahora? Hola, buen día. No, le decís, somos nosotros que nos da la oportunidad de llegar a la audiencia, ¿no? Nosotros estamos trabajando realmente con una preocupación y una ocupación más fuerte que antes, hoy, porque creemos que es el momento más duro de esta situación, ¿no? Dado a todos, que se ha puesto toda la actividad económica y toda la actividad que se ha puesto de esta nueva apertura que se ha hecho, que hacen a que la gente empiece a circular más, circular más la gente significa que el virus va a tener más circulación y que nosotros vamos a salir realmente a buscar el virus. Entonces, nosotros tenemos que poner más hincapié en eso, ¿no? Y hemos estado, en estos días hemos tenido reuniones con todos los sectores gastronómicos, con todos los sectores de bares y con todos los nuevos lugares que se han abierto. ¿Por qué? Porque la situación es extrema, ¿no? Si no tenemos las precauciones necesarias, esto va a ser realmente un caos. Vamos a llegar a un caos. Y vamos a volver de nuevo y vamos a retroceder a la fase 1 que nadie quiere volver por una cuestión económica, por una cuestión de encierro, por las cuestiones que ustedes le quieren poner. Entonces, dado eso, necesitamos que cada uno tome conciencia de eso. Por eso hemos tomado esta iniciativa y hablar con cada una de las personas que tiene hoy ese compromiso, que asume ese compromiso de cuidar al cliente y de cuidar a la población, ¿no? A mí como intendente me lleva la parte de la responsabilidad de cuidarlos a todos. Pero cada uno tiene la responsabilidad de cuidar a su familia, de cuidar a su tío, a su abuelo y de cuidar al otro, ¿no? Cuidar a su amigo. Yo no puedo ir a juntarme con cinco amigos y tener la irresponsabilidad de no tener las precauciones del barbijo, de la distancia social y todo lo demás, porque eso hace que si yo me llevo a enfermar, transmita eso, eso luego lo lleves como amigo, lo lleves a tu casa, se lo lleves a tu abuelo o a algún pariente tuyo y eso traiga la transmisión y por ahí tengamos que llorar todos juntos un problema, ¿no? Entonces lo que yo he tratado de decirle a la sociedad de Almacio que esto quizás aparezca la vacuna, porque creo que todos están trabajando en esto, a lo mejor tenemos que llegar a fin de año en esto, pero lo más importante de esto, ¿no? Es que a fin de año estemos todos juntos, que no falte nadie en la mesa, que estemos todos juntos realmente y que podamos darnos un abrazo, pero que no tengamos que decir, no, mira, falta Juan, falta Pedro, pero por quien se nos fue con el COVID, pues irresponsabilidad, ¿no? Entonces lo bueno de esto es que esta cuarentena, que esta responsabilidad nuestra sea mayor en este momento de tener todas las precauciones. Es un virus que con la distancia social, que con el agua con jabón, que con el alcohol en gel, que con todas estas cuestiones, herramientas básicas que no son grandes herramientas, pero sí se puede mantener y podemos convivir, podemos convivir con el virus en esta nueva cuestión social, ¿no?, de convivencia con el virus. En eso estamos trabajando, en eso estamos haciendo hincapié, por eso nosotros siempre decimos que el problema nuestro que tenemos nosotros, que es la Ruta 158, no es un problema, sino que es nuestro talón de Aquiles, siempre digo que es por donde nos puede entrar el virus realmente, nosotros tenemos un tránsito internacional, cruzan algunos colectivos de Brasil a Chile, lo han visto, paran a cargar combustible en nuestra estación de servicio. Entonces, dentro de esas cuestiones estamos tomando todas las precauciones, de que no pueden bajarse, de que sí le podemos brindar el servicio de combustible, que la empresa está privada de combustible, pueda brindarle el servicio de combustible, pero que no se bajen porque vienen de una zona caliente, vienen de Brasil y van hacia Chile, que los camioneros tengan todo el servicio, que los panaderos, que todos los centros gastronómicos le puedan brindar el servicio de agua caliente, que puedan bajarse, pero con todas las herramientas necesarias, con la distancia social, con el barbijo, con el uso de alcohol en gel, y siempre con, no es cierto, que el responsable sea el dueño del negocio, el responsable sea el dueño del negocio, tanto el camionero como el dueño del negocio. Que yo siempre hago hincapié en esto, porque por ahí, acá nosotros tenemos a Decuadro, que es una empresa que está, y entonces, voy a decir, hay algunos camioneros que el otro día paso por un taller y se les había roto el camionero, y me tuve que bajar a reprenderlo, a decir, mira, le decís que se te rompe y subí tarde del camionero, porque si en otro lugar no te dejan ni siquiera entrar, y nosotros somos tan amables y somos tan buenos que te dejamos entrar, por lo menos respeta esto, porque, a ver, la alma es un pueblo de brazos abiertos, estamos tratando de que todos convivamos y que estés respetados, pero los dejamos bajarse a comprar, los dejamos que tengan una ducha, los dejamos que tengan un café, los dejamos que tengan todos, y tratemos de respetarlos entre todos, la distancia social y todo lo demás, para que podamos vivir, y ustedes puedan vivir como seres humanos, o sea, pensar siempre en el otro, esto creo que es el razonamiento que hoy los convoca, realmente pensar en el otro, pensar en el prójimo, pensar en el que está al frente tuyo, pensar en tu vecino, en tu amigo, el que no es tu amigo, pero que es un ser vivo, el que no importa quién sea, es una persona, es un ser humano, y pensar en eso, pensar en eso que mi responsabilidad puede estar basada en la vida del otro, entonces, mientras que nosotros pensemos esto, nosotros podemos convivir con el virus, podemos tener estas ciertas libertades, con limitaciones, y llevarlas adelante, entonces, en eso estamos trabajando, en eso estamos poniendo nosotros hincapié, y en ese rumbo vamos, ¿no es cierto?, para poder transitar este periodo. Daniel, ¿cuáles son los protocolos que se siguen, en el caso de que una persona presente fiebre, ya sea de afuera o de la localidad, tienen un lugar específico, donde se pueden atender? Nosotros en el dispensario municipal, hemos logrado tener un espacio, para atender los febriles, ¿qué es lo que es eso?, tenemos un canal, donde están los enfermos comunes, donde están las salas de vacunación, y todo lo demás, que va cualquier enfermo, y si nosotros tenemos, alguna persona, que viene con un estado febril, o con sospecha, de COVID-19, con dolor de garganta, o con cualquier cosa, que el médico sospeche, que puede ser un posible COVID, tiene un canal de entrada, donde tiene una sala especial, con camillas especiales, para que el médico pueda tener la atención, que una burbuja, una camilla de burbuja, tiene dos camillas de ese tipo, tenemos una media camilla, una camilla completa, para que esa persona pueda ser atendida correctamente, podamos ver los síntomas, el doctor de ahí verá, la cooperativa que es eléctrica, que tiene la ambulancia, que hace esa ambulancia, también tiene un cambio de traslado, en el mismo tenor, y de ahí lo derivamos a Villa María, para el hisopado, y todo lo demás, entonces, en eso tenemos, para que, para que nosotros podamos, ahorrar los contagios, de una persona, que entra con COVID-19, que entra con febril, y todo lo demás, que no sabemos si lo tiene o no, y no lo podamos poner, en un lugar, donde entra una persona, con cualquier otra enfermedad, con una infección, de un dedo, que se quebró una mano, entonces, no tenemos por qué, hacerle correr riesgo, a la persona que se quebró una mano, a otra persona, que viene con una posibilidad, de tener la enfermedad, entonces, eso hemos hecho, una inversión importante, hemos destinado un lugar, lo hemos cerrado con no, y todo lo demás, para que la persona, pueda esperar también ahí, si hay más de dos, tenemos también una casa, que hemos habilitado, con ocho camas, por si viene alguien, y tenemos que aislar, a una persona, específicamente, 14 días, y tenerla lejos, de la familia, y todo lo demás, que tengamos un lugar, apropiado, para que esa persona, pueda estar ahí, y abastecerla de comida, y todo lo demás, hasta que pase el periodo, de que el virus, pueda incubar, y todo lo demás, entonces, nosotros estamos teniendo siempre, las herramientas, tenemos todas las herramientas, y todas las precauciones necesarias, en este momento, lo que necesitamos, nada más, que es la voluntad, del ciudadano, velezano, del ciudadano de nuestro pueblo, que ponga toda la misma voluntad, que estamos poniendo nosotros, y encarecidamente, le pedimos, esa ayuda a la población, que ahora, había necesitado más que nunca, ¿no? Estas cápsulas, estas cápsulas, que adquirieron, son el, es la única localidad, que tiene este tipo de cápsulas, tan, tan efectivas, para este tipo de situaciones. No sé, si somos la única, la única localidad, nosotros hemos adquirido esto, porque, como te decía, fuera del micrófono, recién, es que, hemos tratado, de hacer las inversiones, necesarias, nosotros, que estamos acá, cuando tenemos que optimizar recursos, como en este momento, que hay que optimizar, mucho los recursos, ¿no? Porque hacer escasos, hay que optimizarlos bastante, entonces, tratamos de destinar, en que cada recurso, que nosotros usemos, sea una inversión, y que no sea un gasto. Para nosotros, la salud, siempre fue una inversión, desde que yo asumí, fue una inversión, por eso tenemos siempre, el distranjero abierto, por eso hemos podido hacer, lo que te digo yo, y entonces, bueno, ese tipo de inversiones, para nosotros, es fundamental, entonces, hemos hecho, todas estas inversiones, como la estamos haciendo, por ejemplo, en el cajero, del Banco Macro, creo que es el único cajero, que está sobre la ruta, 158, entre Villa María y Río Cuar, donde paran camiones, como te digo yo, que recién te decía, de Brasil, que vienen, que van para Chile, camiones de toda la región, que pasan por acá, paran sobre ese cajero, entonces, tenemos personal, que le paga a la municipalidad, con alcohol en gel, limpiando el cajero permanente, y bueno, para nosotros es una inversión, ¿no? Es una inversión en salud, es una inversión en cuidado, es una inversión en protección, es una inversión para cuidar, no solamente, a todos los ciudadanos, de Dalmacio Vélez, sino es una inversión, para tener la precaución, y que cada persona, que pase por Dalmacio Vélez, se sienta protegida, y se sienta cuidado, ¿no? Daniel, en el tema deportivo, ¿se han habilitado, algunos deportes, aquí en Dalmacio Vélez? Los deportes, se han habilitado algunos, están en las caminatas, y todo lo demás, que es lo único que se está haciendo hoy, todo lo que sea gimnasio, y todo lo demás, no está todavía habilitado, y que era lo único que había acá, en realidad, y todos los otros deportes, que practicaban acá, que eran municipales, como hockey, fútbol, y todo lo demás, no se han habilitado, se han habilitado algunos deportes, particulares, que no están acá, en el pueblo, entonces realmente, esos deportes, no los queríamos nosotros, entonces no están, están habilitados, pero no los practica nadie, acá en la Universidad de México, sí, seguimos trabajando con, la directora de deportes, seguimos trabajando, desde la casa, seguimos trabajando, con algunas actividades, en cultura, lo mismo, seguimos trabajando, vía internet, seguimos trabajando, con talleres, seguimos trabajando, con la Universidad Popular, con talleres a distancia, seguimos trabajando, como podemos, y con actividades, que se pueden realizar, desde la casa, hoy, es como te decía antes, tenemos que tratar, de convivir, hasta que salga la vacuna, hasta que salga, algún tipo de solución, a esta enfermedad, de convivir, con este virus, y la mejor convivencia, que tenemos es esa, por ahora, así que tenemos una herramienta, que es tan importante, y tan dinámica, como es, el internet, como es, el zoom, como es, todas las herramientas, que tenemos, tecnológicas, que hace, que nosotros, podamos hoy, estar difundiendo, todo esto, estar comunicándolos, con la gente, estar comunicándolos, por videollamadas, estar comunicándolos, cuando antes, no lo teníamos, ¿cierto? Hoy, realmente, esto hace, que nosotros, tengamos, en libertad, dentro de nuestra casa. Bueno, Daniel, remarca, entonces, a toda la población, de que, hay que controlarse, hay que seguir cuidándose, tal vez, mucho más ahora, porque, estamos en el pico, estamos viendo, lo que está pasando, en Buenos Aires, en ciudades grandes, y bueno, hay que tratar, de seguir, con el barrijo, con el alcohol en gel, con todas las medidas, y tal vez, mucho más rigurosamente, para poder seguir, manteniéndonos, en zona blanca, como lo estamos haciendo, hasta ahora. Sí, la realidad es esa, ahora es cuando hay que usar, todas las medidas, hoy yo creo que, hoy es cuando hay que usar, realmente, todas las medidas necesarias, para poder mantener, en zona blanca, para poder seguir, conviviendo con esto, para poder seguir, conviviendo bien, con esta especie, de libertad condicional, que nos da el virus, entonces, no sé si es el término, pero, sí condicionada, a esta situación, ¿no? pero, pero, pero sí, es necesario, que usemos, todas, todas las herramientas, que estén a nuestro alcance, para poder vivir, en esta sociedad, socialmente, de esta forma, y, usando todas las herramientas, que tengamos, para combatir el COVID. Daniel, una última consulta, para las personas, que tengan que viajar a Córdoba, o Buenos Aires, necesitan algún tipo de permiso, autorizaciones, que sean de aquí, de la localidad? Necesitan un tipo de autorización, y necesitan un tipo de permiso, que es a nivel nacional, a nivel provincial, lo mismo, que si una persona, hoy, viaja por cuestiones de salud, a Córdoba, viaja en el día, no habría ningún problema, con el permiso, que tiene que viajar, si se tiene que quedar, un día en Córdoba, cuando viene de nuevo, de Córdoba acá, tiene que pasar, los 14 días, en restricción, tiene que pasar, los 14 días, en cuarentena, y todo lo demás, y tenemos que seguir, todos los pasos, porque Córdoba capital, está en zona roja, Buenos Aires, está en zona roja, todas las personas, que vienen de zona roja, tienen que tener, el control sanitario, no es cierto, a ver acá, la municipalidad, y nosotros, acá desde el dispensario municipal, y desde la policía, llegamos a un seguimiento, de que las personas, que hemos tenido casos acá, y hay personas, que han cumplido la cuarentena, hoy están fuera de cuarentena, y están viendo. Gracias, Anel, por la noticia, y por recibir. No, gracias a ustedes, por darnos, la oportunidad esta, y después de darle a su audiencia, que sabemos que es amplia, que es muy, que es muy escuchada en la zona, de poderle transmitir esto, ¿no? Porque realmente, es decir lo que uno piensa, y realmente pedirle, no solamente a la gente de Anelmacho, sino a todos los que ustedes llegan, que es el momento, donde tenemos que poner más energía, en cuidarnos, y cuidar a todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.